www.diariolacuenca.com.ar y encontrará todas las noticias en un solo lugar. Buenas tardes Pablo, una misa por los mineros. Buenas tardes, la verdad agradecer a la comunidad que ha participado en esta misa con la llegada del Obispo Miguel Ángel, la verdad agradecerle igual a él que nos ha acompañado más que nada para darle un aliento en el espíritu a los compañeros que están con mucha angustia, a los que han recibido el telegrama de despido y bueno, la verdad que le hemos pedido igual al Obispo hoy en Boca de Mina le hemos entregado una nota donde le solicitamos a él que interceda en este conflicto para ver si se puede de nuevo reanudar la mesa de diálogo. ¿Cómo quedó la gente con la presencia del Obispo en Boca de Mina? No, bien, le agradecemos nuevamente al Obispo, ha recorrido cada uno de los ranchos como le llamamos nosotros, a donde se concentran todos los compañeros y bueno, ha saludado a cada uno, ha compartido unos mates y bueno, la verdad que hemos hecho un esponso, a él igual ha dado un esponso religioso corto y la verdad que nos da más ánimo para seguir peleando en esta lucha que aparentemente va a ser larga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!